Yo no valgo una cervecista pelada, nada más de millones acá Dame 100 minutos y tambalea Si la niña quiere fiesta, alguien torea Torre en el aire, en ese que marea Se abran los labios y ese, ese se canea No valgo monía, valgo un trutante Bien duro porque me creas que yo me arrimo Por el lomo se pelea Y tú jalea, jalea, jalea Como domenea, por el lomo se pelea Jalea, jalea, jalea Lo que a mí me va mucho es la marcha tropical Y candelitas de escampado y dormí y cena Cerra de las tantonas en cualquier vela Se debe decir cada carrera del que manda el centavo Yo tomo notas, tomo notas Ella no planea, ella no tantea Jodamos gente y su casa sus tareas Ella no ronea, ella acarrea Y yo no la berrea, si quiere que rea Cada cua por su verea A poquito a poco se pierden las maneras Pero quien no culea, quien no culea Por mí hasta en el aire te volotea Tú da de mí, sí que sabe poco Si digo esto, es esto, no lo otro Yo por alpaca, baña, no me sofoco Por lo de aquí, esto es lo que toco Tú da de mí, sí que sabe poco Si digo esto, es esto, no lo otro Yo por alpaca, baña, no me sofoco Por lo de aquí, esto es lo que toco Solo necesito un poquito de cuerda Mi mareja se deja deslíada No siempre quiero más Hay veces que quiero menos Pero bueno, amo un día en mi letra Tú tan peleas Como lo meneas Por el lomo se pelea Se pelea Jalea, jalea, jalea Yo por alpaca, baña, no me sofoco Por lo de aquí, lo otro lo que toco Como lo meneas Por el lomo se pelea Jalea, jalea, jalea Lo que a mí me va a morir La marcha clásica A mí es que esto me gusta Si no yo de qué Podría hacerlo mal Pero lo hago bien Lo sé, lo sé, lo sé Mi papel está bien Y la carne bien hecha Si disfruto mejor que yo la flecha Izquierda, izquierda, derecha Si yo me muevo Se mueve la flecha Quisiera bien hecha Quiero decir que yo la flecha